Dinosaur's Tour llega a Granada, la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Tiranosaurus rex, Diplodocus triceratops, más de 30 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia en Fermasa, feria de muestras de Armilla Granada, solo los días 11, 12 y 13 de marzo. Compra ya tus entradas en dinosaurstour.com